Hola, hola mi gente fashion, bienvenidos un día más al video Si eres nuevo, bienvenido y si ya estás, pues te doy la bienvenida nuevamente Yo soy Jaime y hoy tenemos un nuevo video Mi gente fashion, qué alegría que estén por aquí el día de hoy Mi gente fashion, mi gente así, mi gente ya te sabe Espero que estén súper bien Y pues yo estoy muy bien, sí Estoy muy contenta porque el día de hoy hace solo unos No sé si este video lo estás viendo hoy O quizás lo estés viendo tres años después, no sé Pero si es hoy, el día que sale ¿Ustedes saben de quién sale el rose hoy? Ustedes lo saben Y pues sí, mi gente, María le acaba de sacar su rose yourself Y pues estoy así de rosada Porque ustedes saben que a ella le gusta rosada Entonces me tiré este babeluco rosado con la misma rosada Tú sabes, para combinar con su video Bueno, sí, mi gente, vamos a descubrir juntos, ustedes y yo Qué tal está el rose yourself challenge Porque no lo he visto, acabó de salir Y vamos a verlo ahora mismito junto Así que sin más, mi gente, suscríbete en ese botoncito rojo que dice Suscríbete, que es completamente gratis Y por favor activa la primera mano a la campanita, por favor Y bueno, vamos a pasar al video de reacción Ajá, tres canales, 20 millones de las redes Aquí va ¿Ves lo que les dije? A ella le encanta el rosado Sin nada más empezar el video Todo lo que está sacando es rosado Yo había visto porque ella sacó como un mini pedacito así en Instagram Y pues estaba con cosas rosadas Entonces yo dije, bueno, tú sabes, yo tengo que ponerme de acuerdo al rose Vamos para allá Wow, mi gente, ocho años lleva Mariale en YouTube Y de verdad que tiene una familia de amorcitos súper, súper grande Y que están ahí siempre apoyándola De verdad que ocho años parece fácil Pero son ocho años difíciles para poder lograr tener todo lo que ella ya tiene Vamos, continuemos Desde Caracas, Venezuela Se burlaba, me apartaba Hasta decía que daba pena Balanceaba biología y maquillaje A la vez solo tenía un canal Y ahora ya somos tres El sacrificio y el esfuerzo Todo valió la pena El poder supera Amorcito Corre siempre por mis venas Corre siempre por mis venas Pensar, idear, grabar y editar Luego un único presente para nunca parar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Pensar Hay algo Aquí no la estoy viendo como responder a las críticas He visto últimamente muchos rose así Se supone que el rose es la persona como Diciéndole, dándole una respuesta A lo que son los haters A las personas que le ponen comentarios feos y eso Y aquí lo que veo es como que Hasta ahora que lo que está diciendo Es lo que ella ha ido haciendo Vamos a ver más adelante ¿Qué tal? Puede que este sea un rose diferente Porque ella ya hizo un rose Tú sabes Respondiendo a las críticas y eso Que fue su primer rose Entonces puede que este Le haya hecho como una línea Un poco diferente Continuemos entonces Idear, grabar y editar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Mariale, no para, no para jamás Uy, mira esa, qué ridícula ¿Qué? ¿Cuántos seguidores? Mariale, ¿cómo estás? Seamos amigas ¿Ah, no? Bueno, con tu nombre es suficiente Que lluevan las vistas Aquí vi como un pedacito Como que respondió Diciendo que no tiene palanca Que no tiene ayuda Que todo lo hace ella Ok, ahí está respondiendo La verdad es que ella trabaja muchísimo Eso hay que felicitarse Porque ya hay muchas personas Cuando llevan muchos años Ya en tu YouTube Pues se busca un equipo Que los ayuda a grabar Editar A todas esas cosas Y ella, yo tengo entendido Que lo sigue haciendo ella Solamente Entonces Y tiene tres canales Lo cual lleva muchísimo trabajo Así que eso es mucho De felicitarle Y me encantan Me encantan los looks Ella es muy bonita Ella es muy guapa Sigamos, sigamos Mi gente, sigamos Si me ven así como que estoy Es porque estoy como introducida Escuchando la canción Y mirándola Si ustedes dicen No, es solo mío Pensar Idear Grabar Y editar Logo 24-7 Para nunca parar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Pensar Idear Grabar Y editar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad María Lere No para, no para jamás Es que no paro El camino es muy difícil Recibes hate Y comentarios Que si estoy gordo Te dejo zora Yo no te digo Lo contrario Pero si de algo Estoy segura Y ese algo te diré Y es que por nada Del mundo Pararé Pensar Idear Grabar Y editar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad María Lere Para jamás Pensar Idear Grabar Y editar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad María Lere No para, no para jamás Mi gente Acabamos de ver El video Rose Yourself De María Lere María Lere no para Y pues la verdad Tengo que decirles Que me gustó mucho Lo que es el video Como tal Me encanta Me encanta Esos colores rosas Que a ella le fascina El rosa Y me gustó Todo el juego Que hicieron con el rosa Todas las combinaciones Allí Ella se veía Con todos los looks Se veía espectacular Muy fashion De verdad que María Lere Es super fashion Se veía muy muy bonita El maquillaje Ya ustedes saben Espectacular Ella con los atuendos Super fashion Super diva Super top Pensé que la canción Iba más de contestarle Más a los Eires Y lo único que veo aquí Como que le contesta Es como Que si le dicen Que está gorda Lo cual yo no la veo Para nada gorda Yo veo a María Lere Super bien Super bonita Yo creo que Desde que la sigo Nunca la he visto Nunca que sea como gorda Ni nada De hecho Si es gorda ¿Qué más da? ¿Eh? ¿Qué más da? Unos son delgados Otros somos gordos Unos somos gordos Otros somos delgados Unos tenemos buen cuerpo Otros tenemos mal cuerpo ¿Qué pasa? Unos somos bonitos Unos somos feos No pasa nada Cada cual le toca Lo que le tocó Y más nada Y voy a tomarme un segundo Para decirle Si a usted Le hacen bullying Si a usted le dicen Que está gorda Si a usted le dicen Un montón de cosas Que a usted le está haciendo Sentir mal Usted tiene que decir Yo me valoro Yo me quiero Yo me amo Y ese que me está diciendo A mí tiene un gran problema ¿Por qué tiene gran problema? Porque una persona Que es capaz de ofender Así a otra persona Tiene su cabeza Muy dañada Y su corazón también Entonces Una persona así No puede aplastarte Una persona así No puede humillarte Entonces mi gente No se dejen humillar No se dejen hacer sentir mal Usted no importa La figura que tenga Lo que importa a mí Es lo que tiene acá adentro Eso es lo que importa Al final del día Dejemos a un lado Tú sabes La clase de psicología Pero por lo general Me gustó muchísimo De hecho me gustó Mucho Este rose De ella Mucho más que el anterior Porque como la canción Es mucho más hablada Se escucha más bonita Su voz Entonces me parece Súper bonito Creo que latino Súper bien Bueno mi gente Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así No olvides dejarme tu súper like Le mando un súper beso Y abrazo a todos Recuerda que puedes Seguirme en todas mis redes sociales Que en todos me encuentras Como Jamie Rodríguez Y por favor Un besito para Mariale Y para todos los súper amorcitos Que pasen por aquí En estos momentos A ver el video Muchas gracias por estar aquí Les mando a todos Un súper abrazo Y recuerda que nos vemos Un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!